Bueno, sí, mañana a las 10 de la mañana es el inicio de la apertura de las sesiones ordinarias y va a dar su discurso inaugural el intendente, Matías Tasseta y bueno, ya tenemos todo organizado, todo listo, todo armado para ya poder empezar a trabajar a partir del 8 el 8 es un día para nosotros especial, el día de la mujer cuando nos comentaron que podía haber un paro, lo charlé con la secretaria legislativa que es con quien yo tengo que armar la sesión, me dijo que sí, que no tenía problema de trabajar y lo charlé con los concejales y también estuvieron de acuerdo porque es una sesión que se fue postergando por una serie de cosas entonces bueno, necesitamos empezar a sesionar y bueno, empezar a dar curso a este nuevo año legislativo ¿Norma, mañana también se le toma juramento a la secretaria legislativa, a Mariela? No, porque es una sesión especial, el juramento va a ser el 8, exacto es en la sesión ordinaria donde tomamos el juramento Bien, mañana va a ser en el Melipal Sí, en el Melipal, en el mismo lugar de siempre donde se sesiona y el 8 también va a ser en el Melipal y como siempre en el mismo lugar porque la vez anterior, el año pasado cuando asumimos lo hicimos en el Salón de Arriba, pero no, va a ser en el Salón de Abajo donde estamos, se sesiona siempre ¿Qué se espera del discurso? ¿Hay muchas expectativas? Yo creo de que en este discurso, bueno, yo personalmente entiendo de que Matías va a ser un reconto de todo lo acontecido desde el día de la Asunción hasta hoy, ya sea a nivel local como a nivel municipal, perdón, a nivel provincial como a nivel nacional han sucedido muchas cosas y han habido muchísimos cambios yo creo que eso es lo que nos va a contar y nos va a contar cuáles son los pasos a seguir dentro de todo este nuevo cambio de paradigma porque quieras o no, el presidente de la nación por un lado y las cosas que sucedieron con nuestro gobernador bueno, hay un cambio bastante grande dentro de todo lo que se venía trabajando se venía trabajando de una forma y de la noche a la mañana cambió todo